buenas tardes yo soy el hada de este hermoso bosque donde cuido los animales cuido los árboles y por este hermoso bosque han pasado criaturas personajes de cuentos y fábulas hermosas a continuación lo voy a dar paso a mi princesa salomé que nos va a contar de qué se trata esta hermosa historia hola hola profe liceo hola hola amiguitos esta es la mayor cargillosa es la transición del liceo general ser bien hoy les vengo a contar algo maravilloso que está por pasar y les aseguro que les va a encantar qué dices amiguitos isabel a tu que opinas hola buenos días me llamo sábado y si estoy en el primer día estoy en el que estoy en el que estoy en el que estoy en el que estoy en la transición ahora viene la gran función que se haga el telón que ya viste la gran función a continuación el rifle de la cua el hijo de lana din 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 en la caja salió esta mañana muy tiesto y muy majo con pantalón corto mi corbata a la moda también un pintado y chupa de bola muchachos más al lugar le dice mamá él hace un corto y a dónde se va en un ratón vecino el hijo, amigo, venga usted conmigo visitemos juntos a la gran zona habrá macachos y habrá comelona a poco el hogar avanza el ratón si el cuello coge la tabula darte golpes pregunta quién eres de la gran zona es un tema me gusta el paso si el niño se echó ahí y si le lo buscó y si le le voy estaba en oficio y si le le voló pero eso no importa bienvenidos hoy se hicieron la prenda se dieron la mano y dice el ratito que es más veterano mi amigo de verde rabia de calor démele sorpresa hágame el favor y en tanto que pillo consume la jarra mandó la señora tendrá la guitarra y arrancó a gente le pide que cante perrositos alegres cuando la gargante hay en mi nombre en cielo señora pero si posee mitad de goza o la que tengo dos nantes más seco que estopa me aprieta mucho en la mala ropa lo siento finito después de ti arrancha afuera un poco se agregó el cobarde y yo me traté con una cosa muy particular matatón de billetes fusión de baile de cerveza guitarra pasión jugote y jugoto samba y mular pues eso es que yo el curso final doña cara vieja brincha por la raja al niño rarico mochándole oro y los niños ganas a la vieja rana uno por la pata y uno por la cola don rano cuajito a ver eso salto como su sombrero y un tremendo salto abriendo la fuerza con mano y narices se jugaron todos las noches más felices y se quedó acercando la nariz toro el sombrero y la cola se cobró en la boca de un pato de amor y este se lo embucha de un solo vestido y así concluyeron uno dos y diez ratón y ratona y dana después los gatos comieron y en patos que no mamá la leita solita quedó y esto no se acaba aquí amiguitos seguimos divirtiéndonos y aprendiéndolo seguimos con nuestra hermosa presentación que los vas a presentar ahora amiguita isabela y mi amiguita salove ahora llena la paula de la pobre viejecita eras una viejecita sin nadita que comer sino carnes tortas dulces huevos pan pez bebia carne chocolate vin leche vino té café y café la pobre viejecita no encontraba que comer ni que beber y esta pobre viejecita no tenía ni un ranchito ni que beber fuera de una casa grande ni su hueta ni su hueta nadie 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 la cuidaba una 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 y una y una y dos criados y dos mares ven rodean y corban nunca tuvo en que sentarse sino sillas y sofá con banquitos y cojines y resorte a respaldar mi otra cama que una grande más dorada que un altar con colchón de blanda pluma mucha sede y mucho lana y esta pobre viejecita para años que tuvo otro animal que viene y una que vive al grasa del espantaba siempre allí y otra que jajaja y pasa papá y mi feliz y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de mil cortes y de tela ni 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 a no ser por sus zapatos chas las botas y escarpín descalcita por el suelo anduviera de infeliz apetito apetito nunca estuvo acabando de comer mi gozo y sed completa cuando no se ya va bien se murió de mal la arruga ya en corredor 3 mamá volvió a quejarte de hambre y desecho esta pobre viejecita al morir no hay más que onzas joyas tierras casas ocho gatos y descanse en paz y Dios bendita que doremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal a continuación le doy paso a mi amiguita Sofía que nos va a contar algo muy importante la tía de Rafael Po nació en 1833 y murió en 1902 fue poeta faulista y un gran escritor de cuentos infantiles en Colombia como el nena con paseador la pobre viejecita Simón el bobito entre otros y colorín colorado esta obra de teatro se ha acabado en 1903 se ha acabado de teatro